Hoy presentamos Enteropatía Crónica en Gatos El día de hoy tenemos un programa muy especial no solamente porque es nuestro programa número 30 sino porque tenemos una invitada súper especial es la doctora Alicia Rubio que seguramente es muy conocida en la comunidad pero por aquellos que no la conocen pues les cuento que la doctora Rubio es médico veterinario por la Universidad de San Marcos especialista en medicina felina profesora de pregrado y posgrado en cursos de medicina felina en diferentes universidades conferencista en eventos especializados autora de varias publicaciones sobre medicina felina ha realizado pasantías en clínicas de felinos en Brasil, Estados Unidos y Canadá así como en las universidades de Texas, Sao Paulo y Florida la doctora Rubio es un referente internacional en medicina felina y hoy tenemos el honor de tenerla en el programa recientemente salió la segunda edición de su manual práctico de medicina felina el que lo está ahí en pantalla del cual es autora junto con otros autores así que muchas gracias por estar aquí doctora Rubio gracias profe por aceptar la invitación al programa no, gracias a ustedes chicos gracias a Onda Gatuna por la invitación y por el trabajo que hacen para tratar de educar a los tutores a los tutores para la salud de nuestros gatijos muy bien, muchas gracias entonces empezaremos con la primera pregunta sobre la enteropatía crónica en gatos ¿qué es esta enfermedad? ¿en qué se diferencia por ejemplo de una diarrea o de alguna otra enfermedad que podría confundir? a ver, la enteropatía crónica dependiendo de dónde esté localizada porque tenemos lo que se llama la enfermedad inflamatoria intestinal que en inglés se representa con las siglas IBD ya, de Inflammatory Bowel Disease entonces, es una inflamación es una entidad en la cual el tracto gastrointestinal que como sabemos va principalmente desde estómago hasta intestino grueso pasando por todo el intestino delgado es un proceso inflamatorio del intestino que se convierte en algo crónico y puede haber vómitos y o diarrea o de repente simplemente se manifiesta con disminución de peso entonces la diferencia con una diarrea aguda aguda quiere decir que ocurre una sola vez y no se repite radica en que por más que tú haces un tratamiento para la diarrea aguda los cuadros se repiten y se repiten y se repiten tú de repente recibes como veterinario recibes al gato con vómitos o diarrea lo tratas le das un medicamento no encuentras una causa mejora tres, cuatro semanas después otra vez y así te la puedes pasar varias veces hasta que dices bueno, esto no es normal esto es crónico por otro lado también a veces el propietario o el tutor te lo lleva y te dice mira tiene episodios de vómito o diarrea que se repiten cada cierto tiempo y se curan solos pero no es normal que un paciente que come alimento balanceado que no come nada extra nada fuera de su dieta de la nada vomite tanto o de la nada tenga diarrea si hablamos del vómito hay que considerar que el gato es una especie vomitadora pero no debe vomitar más de cada dos meses por decirlo así o cada mes y medio un poco de pelo tampoco es normal que el gato esté vomitando baba, espuma bilis o comida semanal o cada 15 días eso no es normal algo está pasando ya sea a nivel de estómago intestino delgado o intestino grueso y como repito suele ser crónico es decir que se repite varias veces varias veces varias veces por más que hagas un tratamiento paliativo en el momento que el gato llegó ¿y existen tipos distintos de esta enfermedad? ¿hay una clasificación? no existe una clasificación como tal es simplemente la inflamación del intestino que puede tener diferentes grados de repente un intestino más inflamado que otro y el que está muy inflamado incluso puede ya tener como daño a nivel de lo que es la mucosa del intestino de las vellosidades intestinales se pudiera decir que de repente hay tipos si es que hablamos de qué tipo de células son las que están inflamando el intestino porque lo que ocurre es que las células inflamatorias del organismo las células que producen inflamación las células que producen alergia que pueden ser linfocitos plasmositos eosinófilos se depositan en el intestino entonces un intestino que tiene unas vellosidades que deberían ser células intestinales sin ninguna célula inflamatoria de repente vienen estas células y se meten aquí adentro entonces puede ser linfocítica puede ser plasmosítica puede ser eosinofílica o puede tener una combinación de linfocitos más plasmositos y se llama linfoplasmosítica entonces tal vez la clasificación pudiera ser dependiendo del tipo de célula que se deposite y el grado pero en general lo llamamos enfermedad inflamatoria intestinal en general y acá podemos traer a cuenta de que lo que usted menciona no es normal que te digan no tu gato todas las semanas va a vomitar pelo o dos veces a la semana va a vomitar pelo no eso no es normal como dije hace un momento nosotros podemos aceptar que un gato vomite pelo no más allá de cada 45 días ahorita en verano con el calor que estamos teniendo botan más pelo y de repente puedes aceptarlo como digo cada 4 o 6 semanas pero si un gato vomita pelo es porque el pelo obviamente está retenido en el estómago y eso que significa que el proceso de digestión no se está completando porque no hay un buen un buen movimiento peristáltico claro o sea todo lo que entra debería avanzar a consecuencia del movimiento peristáltico como que se acumula el estómago se contrae lo manda al intestino el intestino se contrae y va saliendo entonces lo que está pasando es que se acumula se acumula se acumula porque no avanza y ahora si tienes un gato de pelo largo tipo un persa con pelo muy largo la probabilidad de que tenga mayor cantidad de pelos ingeridos es alta y tal vez puedes aceptar que este gato vomite más seguido pero igual implicaría una falta de movimiento o inflamación que hay que evaluar ok y cuáles son las causas de la enteropatía no hay una causa definida es simplemente una enfermedad que te da como cualquier alergia se considera que es un proceso alérgico a nivel intestinal entonces es como que alguno de nosotros tiene una alergia a algo a los pescados a los mariscos es algo que simplemente te tocó lamentablemente y es algo en lo que tienes que vivir pero tienes que aprender a diagnosticarlo y aprender a manejarlo entonces no es que haya una causa específica y hay una edad frecuente en la que se manifiesta porque a veces pasa que los gatos no vomitaban 10 años y desde el décimo año como que ya comienzan a vomitar no hay una edad específica en la cual esta enfermedad aparezca puede darse incluso en animales muy jóvenes menores de un año o hasta animales ya geriátricos 12, 13, 15 años lo que sí algo si regresamos un ratito a la pregunta de las causas que se ve mucho en gatos jóvenes es el hecho de que el gato pueda tener una parasitosis fuerte los parásitos inflaman el intestino y a veces lo inflaman tanto que así ya no tengas parásitos el intestino quedó inflamado y puede haber vómito o diarrea principalmente diarrea por varios meses estos animales estos gatitos sobre todo cachorritos que recoges de la calle que tienen mucho parásito yardia que es pesadísima de controlar o la misma coccidia o estos pobres gatitos que han estado en la calle con mucha pulga y tienen muchas tenias que te demoras en lograr desparasitarlos del todo porque tienes que romper todo el ciclo de los parásitos el intestino se inflama crónicamente y a veces estos gatitos tienen diarrea por meses o incluso ya se quedan con el intestino dañado para toda la vida y hay que hacerles un mantenimiento ok y digamos mencionaba hace un rato digamos la cuestión de que hay ciertos alimentos de repente que pueden provocar la enteropatía o hacer que sea más posible si quizás un gato es alérgico a algún tipo de proteína hay la posibilidad de que esto altere teóricamente tenemos que considerar que los gatos son carnívoros por excelencia entonces si tenemos una dieta con muchos carbohidratos mucho almidón puede haber un imbalance ahí nutricional un cambio en la flora bacteriana y pudiera haber diarrea por otro lado si puede darse el caso de que el gato sea alérgico a determinada proteína como tú estás diciendo entonces tenemos una comida hecha a base de cordero y de repente el gato es alérgico al cordero ahora no tenemos como saber a qué proteína va a ser alérgico el gato muchos veterinarios o muchos tutores o en general existe la idea o la teoría de que el pollo produce mucha alergia o el salmón o el salmón principalmente el pollo sobre todo en perros yo escucho eso y la verdad que la literatura no respalda el hecho de que el pollo sea el principal alergeno hay muchos gatos que son alérgicos al pescado que son alérgicos a la carne de res que son alérgicos al porcino entonces no tienes como saber a qué es alérgico y en todo caso me imagino que un momento hablaremos del tratamiento ahí podemos explicar un poco mejor lo de las dietas pero decir esta comida le va a dar alergia a tu gato no y el hecho de que esta comida le caiga mal a este gato no significa que le va a caer mal a este otro así sean hermanos de la misma camada porque todo depende de cada organismo es igual en personas igual hay personas que son alérgicas a los pescados y mariscos y alguien de la misma familia no lo es es un tema un factor individual ok y pensando en signos ¿cuáles son los signos que presenta esta enfermedad o en todo caso cuáles deberían ser estos signos de alerta para acudir al veterinario? como ya dijimos hace un rato diarreas recurrentes que repiten repiten a pesar del tratamiento inicial ten en cuenta que una diarrea aguda o sea una diarrea que se presenta y no se repite puede ser de repente por parásitos o porque el gato comió algo inapropiado lo cual es raro en gato es raro que el gato vaya y se coma un alimento descompuesto a menos que sea un pajarito de la calle o algo así pero es raro entonces ¿por qué le daría diarrea de la nada a un gato? eso no es normal a menos que sea una colitis por estrés que pudiera darse el caso pero entonces diarreas recurrentes que no mejoran con el tratamiento inicial o que no desaparecen con el tratamiento inicial vómitos recurrentes de los cuales ya hemos estado hablando o incluso de repente disminución de peso sin ninguna explicación ¿no? el gato estaba bien y de golpe empieza a bajar de peso obviamente hay muchos diagnósticos diferenciales para todas estas patologías o para todos estos signos pero son básicamente las tres cosas más importantes que pudieran encontrar ok ¿y cómo se logra el diagnóstico de la enteropatía? ahí viene ahí viene lo bueno ahí viene el tema porque el diagnóstico final final es por biopsia ya sea de estómago intestino delgado intestino grueso según sea la parte del sistema que esté afectado entonces si a ti a nosotros como veterinarios nos llega el gatito con cualquiera de estos signos lo primero que tenemos que hacer es bueno una evaluación clínica completa porque de repente el gato está vomitando porque tiene alguna neoplasia en el tórax o algo que no tenga nada que ver con la enfermedad inflamatoria intestinal entonces haces una evaluación clínica completa con análisis clínicos completos o sea el tutor debe pedir los análisis clínicos completos y si el veterinero se los pide el tutor debería aceptarlos estamos hablando de hacer un descarte de enfermedad renal crónica o aguda que pueden producir vómito o diarrea hipertiroidismo en los gatos mayores de 7 años pancreatitis con las pruebas correctas la lipasa pancreática inmunoreactiva descarte de otras enfermedades endocrinas como por ejemplo la diabetes que puede producir vómito y diarrea medición de electrolitos análisis de orina si todo te sale bien no tienes un diagnóstico final aún radiografías de tórax va a haber algo ahí raro que un prueba cardiológico pulmonar te produzcan diarrea pero si te pueden producir vómito y de ahí pasas a ecografía abdominal para descartar que no haya un tumor algo que no hayas palpado algo que no hayas encontrado y de ahí viene el tema se supone que un buen ecografista debe darte los grosores de la pared del estómago los grosores de la pared de cada uno de los segmentos del intestino delgado es decir dodeno yeyuno e ilion y el grosor de la pared del colon toda la pared no debe medir más allá de cierto valor que es 0.28 centímetros o sea 2.8 milímetros todas las paredes la del estómago puede variar un poco y adicionalmente el ecografista debe darte el grosor de cada una de las capas del intestino hemos dicho que toda la cap todo el grosor de la pared del intestino no debe ser más de 0.28 centímetros pero dentro de estos 0.28 hay aunque no lo crean cuatro cosas distintas hay las vellosidades está la submucosa la mucosa y las musculares entonces el ecografista debe darte el grosor de cada una de estas capitas de cada una de estas cositas entonces ya nosotros evaluamos cuánto mide cada capa y según eso vemos qué segmento está inflamado o no según eso nosotros podemos definir dónde tenemos que tomar la biopsia por otro lado también hay ciertas características de la diarrea del intestino delgado y la diarrea del intestino grueso entonces nosotros recabamos la información por ejemplo cuántas veces al día hace la diarrea es pura o es media pastosa tiene sangre tiene moco hay tenesmo tenesmo es dolor o dificultad para defecar todo eso lo evaluamos y podemos definir si es de delgado o de grueso pero si es de delgado tenemos que definir si es de duodeno yoyuno o ilion y para eso nos apoyamos en lo que ya mencioné que nos debe dar el ecografista entonces con eso y otras cosas más por ejemplo la medición de vitamina B12 y ciertas otras cosas que evaluamos a nivel de bioquímica decimos ok a este gato tengo que tomarle una biopsia de estómago dodeno yoyuno ilion o colon para llegar al diagnóstico final ok si por X motivo el gato no es candidato para cirugía porque esto requiere anestesia general ya sea para hacer una endoscopía o una colonoscopía o una laparoscopía o la paratomía o sea entrar a cavidad abdominal para tomar diferentes muestras si por X motivo el gato no es candidato a anestesia porque tiene un problema cardíaco o es muy viejito o por algún motivo el tutor no puede o no quiere acceder a la cirugía ahí sí tenemos que explicarle que no sabemos si es una enfermedad inflamatoria intestinal simplemente o es una neoplasia para eso hacemos la biopsia para asegurarnos que lo que tenemos es solamente inflamatorio y no neoplásico ahora cuando se toman las biopsias también ya el patólogo nos tiene que decir qué tipo de enfermedad inflamatoria es lo que explicábamos si la linfocítica planocítica o sinofílica o es una atrofia que también ha pasado y a veces pasa que hacemos la endoscopía por ejemplo para ver estómago y duodeno y nos encontramos con un cuerpo extraño que estaba ahí hace quién sabe cuánto tiempo y por eso vomitaba un cuerpo extraño que no salió ni en ecografía ni en radiografía o mucho 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 pelo entonces sacas ese bollo de pelo y este y de repente ese era el problema primario pero ya obviamente si ya existe una endoscopía entraste estómago y duodeno porque con endoscopía no llegas más allá más que a estómago y la parte inicial del intestino delgado que es el duodeno ya estás ahí y dele al veterinario al endoscopista que tome biopsias de todas maneras por si acaso siempre por si acaso no por el hecho de que ah mira había un cuerpo extraño ya lo sacamos esta es la causa del vómito no te confíes porque puede haber cuerpo extraño más gastritis linfoplasmosítica o deosinofílica ahora el problema viene cuando la patología está en las partes más atrás digamos del intestino delgado yeyuno perdón si yeyuno o ilion porque ahí no llega el endoscopio entonces ahí o hace una laparoscopía que puede tener un costo alto o haces una laparotomía o sea cirugía abdomen abierto para sacar el intestino es ponerlo las ventajas de la cirugía abdomen abierto es que te permite exacto ves todo ves o sea literalmente lo ves y aparte puedes llegar al resto de órganos porque a veces esta enfermedad no viene sola viene con problemas en páncreas viene con problemas en hígado vesícula biliar entonces si abres la pancita del gato puedes tomar biopsias de todos los segmentos intestinales estómago dodeno yunovil colon biopsia de páncreas de hígado sacar bilis ganglios de repente hasta riñón mira todo puedes sacar muestras de todo entonces tienes un mejor panorama eso nos pasó con luna mi gatita que a mí me habían dicho solamente hazle de 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 duodeno y yo dije pero no porque yo siempre decía luna tiene algo en el páncreas ya tenía esa corazón y bueno cuando la doctora le hizo la parotomía evidentemente estaba super alterado todo pasa que el gato tiene una una fisiología una anatomía diferente a otras razas entonces como el páncreas el hígado y el intestino se conecta si o sea básicamente lo que ocurre para explicarlo de repente un poquito mejor dentro del abdomen está el hígado con la vesícula biliar y la vesícula biliar tiene un conducto que es el conducto cístico colédoco que bota la bilis al intestino luego tienes el páncreas que también tiene un conducto que es el pancreático que bota los simógenos o enzimas pancreáticas al intestino entonces en todas las especies el colédoco desemboca acá el páncreas desemboca acá y en el intestino en el gato estos dos conductos se unen y forman como una y digamos y desembocan en un conducto común lo ponemos así para que la gente vea colédoco pancreático conducto común entonces es por eso que cuando tú tienes inflamación de uno de estos órganos los otros dos se pueden inflamar porque están muy relacionados entre sí entonces es por eso que hay que hacer descartes de pancreatitis psicografías para ver la vesícula biliar y si se puede si llegan a abrir al gatito tomar biopsias de todo incluso una muestra de bilis para cultivo y citología de bilis ok y tratamientos que opciones de tratamiento hay para esta enfermedad bueno teóricamente esto es un proceso inflamatorio autoinmune o sea como decir una alergia entonces como buena alergia deberíamos usar corticoides ya en teoría es lo primero que deberíamos usar sin embargo si la patología es leve digamos podemos intentar con un cambio de dieta porque pudiera ser como mencionamos al inicio que el gato sea alérgico a alguna proteína o algún componente de la dieta que está recibiendo entonces se puede cambiar a una dieta gastrointestinal pero idealmente a una dieta con proteína hidrolizada en un momento explicamos que puede ser eso entonces empiezas con dieta y hay y hay lo que se llama la enteropatía que responde al alimento simplemente cambias la dieta y el gato deja de vomitar o deja de tener diarrea se puede decir que tal vez hasta un 50% de gatos responden a la comida obviamente tienen que comer solo eso y es tal vez un problema cuando hay muchos gatos en la casa como por acá como por acá aquí que hay como 10 porque de hecho estas comidas tienen un costo un poquito más alto ¿no? entonces si me preguntas ¿hay problema en que un gato sano la coma? no mi tema es que todos los gatos la van a comer claro ¿no? entonces si no responde a la dieta la cual tienes que probar por lo menos unas 2-3 semanas ¿no? ahora hay gatos que maravillosamente a las 48 horas están mejores están ok comen esta comida y ya listo se solucionó entonces era eso este pero pruébala unas 2-3 semanas y de ahí si no funciona ya venimos con todo lo demás corticoides que se empiezan bueno el veterinario tiene que manejar las dosis pero se empieza generalmente con dosis un poquito intermedias y según la respuesta del paciente va reduciendo la frecuencia o las dosis y siempre estos pacientes siempre deben recibir probióticos idealmente se puede dar también ácidos grasos omega 3 que vienen en diferentes presentaciones y adicionalmente hay gatitos que de repente necesitan algo adicional como por ejemplo vitamina B12 porque si está inflamado el páncreas o está inflamado el ilion que es una parte del intestino va a haber hipocobalaminemia o sea disminución de B12 y necesitan B12 permanente ya sea inyectable o oral dependiendo de cada caso y hay pacientes que después de unas semanas un par de meses digamos están bien se curan y empiezas a reducir el corticoide a ver si lo puedes quitar y te quedas solo con dieta probióticos B12 omegas pero hay pacientes que requieren a veces el corticoide indefinido y hay que irlo manejando correctamente claro ahí yo quería hacer una pregunta porque en teoría el corticoide que debemos dar es un oral que nos tiene que aconsejar el veterinario pero a veces llegan a consulta de que le han ofrecido estos corticoides milagrosos de depósitos porque mi gato no sé dejar pastilla cuál es el problema de utilizar estos a ver yo creo que en general en todas las especies no debemos utilizar corticoides de depósito de depósito quiere decir lo que decía la doctora Alejandra no este una sola dosis que generalmente es inyectable dura 3 4 semanas el problema de eso es que punto 1 si tú por X motivo necesitas retirar el producto del organismo no puedes porque ya está ahí circulando un mes si no es más dependiendo del organismo entonces ¿qué pasa por ejemplo si de la nada este paciente desarrolla una hepatopatía una enfermedad renal necesitas quitarlo no puedes punto 1 segundo los corticoides de depósito al tener un efecto mucho mayor en lo que es el proceso de desinflamar este lamentablemente o sea digamos son tú ves la respuesta y es mágica porque desinflaman muchísimo pero pueden tener muchos efectos secundarios porque todos sabemos que los corticoides pueden traer efectos secundarios y si nosotros los manejamos vía oral en una dosis correcta el gato los talera muy bien pero con los inyectables podemos tener problemas de diabetes mellitus hay reportes también de la enfermedad de Cushing que es la que se produce por el exceso de corticoide en el cuerpo es rara pero no imposible entonces no se deben utilizar por la cantidad de efectos secundarios que pueden tener y porque si por un motivo necesitas sacarlo no puedes en cambio el corticoide oral que básicamente es la prednisolona principalmente si tú decides quitarla la quitas hoy para dentro de 3, 4, 5 días ya el nivel de corticoide en tu cuerpo bajó y evitas cualquier efecto secundario claro entonces lo ideal es el corticoide oral y la prednisolona viene o en pastillas o en jarabe o en gotas entonces yo creo que alternativas hay claro no hay excusas creo que no puedes incluso de repente pedir que te lo que te lo saboricen que lo hagan treats claro ahora tenemos todas esas alternativas antes no entonces por otro lado la dosis de mantenimiento es una dosis chiquita entonces vas a dar muy pocas gotitas o un pedacito muy chiquito de la pastilla y siempre se puede esconder en alimento húmedo o se puede dar con ahora todos estos productos que tenemos tipo bueno los snacks churu es una marca pero bueno ya se quedó el nombre churu entonces yo creo que es cuestión de tener un poquito de paciencia enseñarle al gato sobre todo desde cachorrito abrirle la boca darle pastillitas darle snacks de tal manera que lo puedas medicar claro y compromiso también con el compañero felino exacto otra duda que tenía y que me surge es si yo hago por decir a un gato que en teoría no tiene ni vómitos ni diarreas pero le hago su chequeo general y me sale una alteración a nivel del duodeno en una ecografía en una ecografía le toca su chequeo general y me sale que si está inflamado pero no reportan vómitos y diarrea en ese tiempo disminución de peso claro vamos viendo y no hay signos en ese momento trato o lo que hago es esperar que me aparezca algún signo cosa que es raro que no puedes decir pero hay que considerar que toda inflamación o sea todo engrosamiento de un órgano no es normal entonces hay que tratar de descubrir qué está pasando si el gato no tiene signos no ha bajado de peso está súper activo y está todo bien tal vez la alternativa pudiera ser empezar por el cambio de comida para no estar dando corticoides probióticos y revaluarlo dos o tres meses después ir viendo qué está pasando o si no hacer un chequeo completo para asegurarte que no se te esté pasando nada en ningún lugar pero tal vez ahí el cambio de comida y probióticos que en daño no van a ser y revaluar si el intestino sigue engrosado considerar la biopsia para ver qué pasa porque puedes agarrarlo inicialmente y con claro porque en ecografía yo no voy a saber porque a veces dicen no pero para qué quiero la biopsia en ecografía no me dicen oye es es linfoma o es enferma inflamatoria intestinal solo te dicen que esté inflamado que está engrosado inflamado y no sabes cuál es la causa y lo mismo pasa que hacemos un paréntesis si hablamos de ecografía lo mismo con cualquier órgano o sea yo les digo que a veces me llegan informes ecográficos que dice hígado graso y tú como sabes que ese hígado estaba graso acaso le hiciste una biopsia porque ahí el ecografista lo que hizo fue ver el hígado con determinadas características o sea de un color particular que en medicina se llama hipoecoico perdón hiperecoico porque estaría muy blanco claro es un órgano hiperecoico es un órgano que se ve muy blanco entonces dicen está con infiltración grasa como sabes que es grasa y que no es una fibrosis o que no es un tumor o que no es otra cosa entonces básicamente el ecografista lo que nos tiene que decir es grosores ecogenicidades mayores menores tamaños mayores menores formas irregulares pero no te puede decir esto es tal cosa porque él no ha hecho la biopsia claro no es que se pueda diagnosticar mediante la ecografía es una ayuda diagnóstica pero no me da la última palabra es compatible con compatible con unidad de graso compatible con fibrosis compatible con una hepatopatía crónica igual con el riñón ahora hay cosas que si ecográficamente son evidentes como un una piedra en el riñón un cálculo en la vejiga ahí si te dicen diagnóstico urolitiasis o nefrolitiasis hay cosas que si pero hay cosas que no entonces ecográficamente te dicen el intestino está engrosado bueno cambiemos la comida démosle probióticos y nos ayudamos a este gato cada dos o tres meses y estemos bien atentos entonces por lo que estoy entendiendo hay muchas posibilidades de que ese gato vuelva a tener una vida normal en el 50% de los casos mencionó con un cambio de dieta o en todo caso con una dosis pequeña de medicamento si bueno al inicio tal vez la dosis no es pequeña tal vez hay que darle un poquito alta y luego vas bajando y al inicio también te aseguras de que no haya ningún parásito y a veces igual hay que desparasitar así no salgan parásitos en el análisis de todas maneras y al inicio a veces damos también algún antibiótico inmunos moduladores pero eso suele ser al inicio algunos pacientes necesitan la B12 indefinida porque ya no la pueden absorber porque el intestino no funciona o si tienen pancreatitis crónica no la pueden absorber tampoco porque el páncreas se encarga también de esto entonces hay pacientes que necesitan B12 indefinida que se puede dar vía oral o inyectable también o sea sí el gato puede vivir muchos años más y no hay ningún problema siempre con los chequeos también ah claro obvio obvio siempre con chequeos periódicos porque tengan en cuenta que estamos dando un inmunosupresor estamos dando un corticoide entonces dependiendo de la edad del gato y de la dosis y del estado general sus chequeos con análisis completos dos, tres, cuatro veces al año como mínimo si no es más y en caso ay perdón en caso de que salgamos por si en la biopsia me sale lo que es una enfermedad inflamatoria intestinal eso siempre se queda como enfermedad inflamatoria intestinal o quizás pasa el tiempo y migra a un linfoma puede migrar a un linfoma sí sobre todo las que tienen infiltración de linfocitos pueden convertirse en linfoma las que tienen infiltración de plasmositos pudieran convertirse en plasmositoma pero lo más común es que migre a linfoma y también puede pasar que lo que hablábamos el gato puede vivir muy bien tal vez llega a curarse de alguna manera porque hay casos por ejemplo que el propietario estuvo ahí cumplió 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 pero como empezó a verlo bien empezó el solito a olvidarse se descuidó y el gato sigue bien o tuvo que dejarlo encargado a alguien y este alguien no lo medicó y el gato sigue bien entonces por ahí que se desinflamó al punto que se puede mantener pero también tenemos casos de gatos que empiezan con una enfermedad inflamatoria y 3-4 años después esa inflamación empeoró considerablemente o se convierte en un infoma y en el estado de ánimo del gato ¿hay algún cambio cuando tiene esta enfermedad? de hecho ten en cuenta que el vómito y o diarrea deshidratan y la deshidratación te hace sentir mal dolor de cabeza si queremos dar una analogía que yo siempre la doy una deshidratación fuerte es como una resaca porque el alcohol deshidrata cuando tienes una resaca te duele la cabeza te duele el cuerpo te sientes morir obviamente llegar a ese tipo de deshidratación tendría que ser un vómito y diarrea muy agresivo pero igual hay una deshidratación de todas maneras puede haber tenesmo o sea dolor al defecar y el gato está incómodo o vomitar también te genera dolor lo que llamamos dolor en la boca del estómago o náuseas entonces si puede haber un malestar y puede hacer que el tutor no lo note porque digamos el gato que se siente mal se aísla o no se mueve entonces simplemente dicen este gato está durmiendo más de lo usual o este gato ya tiene 10 años por eso es viejito exacto es viejito por eso se mueve menos o es viejito por eso duerme más es viejito por eso llora pero no es así o sea la vejez no es una enfermedad la vejez es una condición y debemos llegar bien a viejitos y que el gato de golpe empiece a cambiar su rutina no es normal no es normal pero si el gato se puede sentir un poquito mal además no es bonito no es bonito vomitar hay gatos que se asustan y como que no saben que les pasó o que pobrecitos o que el intestino esté inflamado siempre y siempre tengan diarrea o sea siempre les pongo a los tutores porque dicen pues los gatos vomitan a ver tú vomita dos veces por semana y vas a ver si vas a sentir genial o tener la incomodidad tener que ir al baño cada rato entonces claro haz la analogía si fueras tú claro además los gatos que cuidan tanto su limpieza y el gato no entiende lo que está pasando entonces simplemente tiene el malestar y puede aislarse o puede retraerse hace un rato mencionaba estas dietas ricas en almidón y digamos en la oferta que tenemos de comida hay algunas que pues prácticamente no tienen proteína animal le ponen maíz y soya y algo más entonces de repente alguien podría tener la idea de y qué tal la comida casera y qué tal la barf claro podría empeorar la situación a ver qué dice si vamos a hablar de comidas creo que tenemos para otro programa creo claro que lo podemos hacer si resumimos por supuesto por supuesto este primero el gato es carnívoro entonces debe recibir una comida con proteína de origen animal en bastante porcentaje segundo hemos dicho que los almidones ciertos carbohidratos pueden 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 no significa que a todos ok hay gatos que toman un poquito de leche y se van a ir de re hay gatos que toman toda la leche del mundo y están como si nada pasara ok entonces pueden no significa que sea así obviamente hay dietas veganas y vegetarianas eso para gatos es imposible claro para gatos los gatos se mueren maltrato animal el gato debe recibir bastante proteína animal ahora este las dietas libres de granos eso es una no es del todo cierto que no haya nada de granos han quitado algunos granos pero tienen que poner otros porque si no no pueden armar el pellet claro no es libre de carbohidratos al fin claro no es libre de carbohidratos han quitado algunos granos por ejemplo quitan el trigo quitan la cebada y al final son cosas que son bastante nutritivas también pero bueno le ponen otras lo cambian por otras entonces hay pacientes que con una dieta libre de granos dejan de tener diarrea sí pueden haber alguno que otro que que tengan que les funcione porque como digo puede haber que a algunos los carbohidratos les den diarrea pero no a todos preparar una dieta casera sería solamente bajo la orientación de un nutricionista que tenga experiencia en felinos es difícil que es difícil no imposible ten en cuenta que los gatos tienen requerimientos nutricionales muy específicos y el hecho de que yo prepare en mi casa pollo con un poquito de verduras con algo más puedo estar generándole un balance muy grande al gato porque sus requerimientos de aminoácidos esenciales de ácidos grasos esenciales de vitaminas es totalmente diferente al perro totalmente diferente a nosotros y si tú quisieras que el gato coma natural tienes que darle el ratón entero el pajarito entero que no hay forma entonces si quieres esto asesórate con un nutricionista de gatos y significa que a ese gato van a tener que hacerle análisis siempre análisis renales hepáticos y no solo eso yo he tenido un paciente que la tutora se estaba asesorando con un nutricionista y nos pedían cosas tan insólitas por llamarlas insólitas como que le midamos el zinc en sangre que le midamos el magnesio en la sangre que por si no conseguíamos laboratorio para hacerlo porque porque son cosas tan específicas que necesitan saber si realmente están en el balance correcto que puedes generarle más daño que bien y la dieta BARF es un poco lo mismo la diarrea crónica realmente tienen un nutricionista de gatos atrás en esta empresa no lo sé habría que preguntarles segundo con BARF viene el problema de la proliferación bacteriana que si genera diarrea aguda en los gatos ¿por qué? porque en el momento que tú preparas tu comida vamos a hablar de nosotros nosotros preparamos nuestro pollo nuestra carne y decidimos congelarla en el momento que tú la sacas de descongelación ese proceso genera que las bacterias empiecen a proliferar aprovechan ese proceso para proliferar luego en realidad esta comida BARF tú vas a la tienda o al PET está congelada la sacas te vas a tu casa en ese proceso así vivas a la vuelta vivas a 5 minutos en ese tramo ya se descongeló si porque nadie lleva su cooler la vuelves a congelar la vuelves a descongelar entonces ahí tienes dos descongelaciones dos situaciones en las cuales las bacterias empezaron a proliferar hay muchos reportes de contagio de dar BARF al gato ni al perro y si un buen un buen alimento balanceado ojo el gato necesita o es importante que coma alimento húmedo es súper importante ahora hay pacientes si hacemos un paréntesis y cambiamos de tema aunque vamos a hablar igual de alergias yo he visto pacientes gatos y perros que con BARF están mejor de la piel por algún motivo ah sí para piel pero el imbalance que estás generando en otras cosas yo creo que no lo amerita no lo amerita porque hay otras opciones tú ibas a hablar de BARF y piel sí ahí siempre hay un tema porque 50 de dermatosis es como que sí y 50 de dermatosis es como que no igual que en la nutrición felina también 50 hay bastantes que son pro BARF y otros como que no pero bueno pero nosotros justo tuvimos un un capítulo donde el creo que el outbreak más importante fue que se contagieron en el Reino Unido de TBC de TBC es un estudio bien conocido sí es bien y y toxo también y luego vamos a volver a la creencia que el gato por tener gato ya tengo toxo y no se puede tener gato lo ideal es un alimento balanceado de la mejor calidad que pueda seguramente el precio refleja la calidad en teoría del producto en teoría este para asegurarte que tengas todos los nutrientes que el gato realmente necesita si algún no sé si tú o algún alguien pero yo he tenido la suerte de ir a dos plantas de procesamiento de alimento para para mascotas una acá en Perú y otra en Estados Unidos y uno de los primeros sitios donde te llevan es al centro de cómputo donde entra todo o sea tú ves que llega el camión por decirte con este insumo agarran una muestra lo meten a una máquina tanto de proteína tanto de minerales tanto de zinc tanto de magnesio tanto de esto entonces con eso pueden saber cuánto realmente tiene que tener cada cosa y todo lo mezclan está bien balanceado está balanceado y estas fórmulas y estos softwares existen desde que yo estudié en la universidad siglo pasado entonces este la tecnología está por algo claro ok y digamos cuáles podrían ser algunos consejos para tutores que tienen gatos con enderopatía o sea digamos además de los chequeos además de estar vigilando hay alguna recomendación extra que se podría hacer cumplir todo lo que estás diciendo todo eso ok o sea primero llevar al gato al veterinario segundo ver la manera de hacer todo los análisis toda la investigación posible porque cuanto más investigación podamos hacer en el paciente más probabilidad de que demos un diagnóstico certero y de que podamos garantizar que esto no sea un linfoma que es una neoplasia y ver la manera de poder cumplir con el tratamiento no es caro el tratamiento no es caro felizmente felizmente o sea la prenisolona es barata la B12 es barata los probióticos hay probióticos muy económicos los omegas hay omegas muy económicos entonces lo que sí puede ser un poquito más difícil es la comida pero este por lo demás por lo demás es una enfermedad muy tratable exactamente ok no sé si estamos volviéndonos de alguna pregunta importante no me parece que hemos abarcado casi todo y bueno la doctora la pueden encontrar en la veterinaria Rubio que está en Magdalena en Faustino no María Parado de Villino o Diego de Gavilán 214 pero tienen que llamar al 461-6565 o 998-70-5268 atención previa cita ok ya saben entonces en la clínica veterinaria Rubio de Magdalena vamos a dejar abajo la dirección y los números para que puedan contactarse y sacar su cita antes de muchas gracias doctora Rubio por este espacio y por aclararnos tantas cosas y darnos estas pautas que estoy seguro que le van a servir muchísimo a los tutores gatunos no gracias a ustedes gracias a la onda gatuna por la invitación estamos con esto hace varias semanas y finalmente se puede completar entendemos que es una mujer muy ocupada por supuesto toda la comprensión nos vemos en un próximo programa adiós chau chau seguramente en más de una ocasión te has hecho preguntas como estas sobre el cuidado de tus datos por eso hemos creado el dato gatuno un grupo de telegram donde encontrarás las respuestas si tienes una consulta o recomendación sobre un producto o servicio si quieres difundir una iniciativa gatuna o encontrar una campaña de esterilización este grupo te puede servir así que ya lo sabes únete porque mientras más seamos más información tendremos encuéntranos en telegram como el dato gatuno y Gracias por ver el video.